Saludos amigos, bienvenidos a esta plataforma de YouTube de los Tigres del Licey. Hoy, como anunciamos, tenemos el honor de conversar con el jugador más valioso de la temporada 2022-2023 de la Lidon, el señor Ronnie Mauricio, quien recientemente acaba de ser subido al béisbol de grandes ligas. Ronnie, muchísimas felicidades en nombre del Licey Family por tu ascenso a las mayores, augurándote mucha salud, ya que tú tienes el talento para mantenerte y triunfar al más alto nivel del béisbol. No, muchas gracias. Ustedes saben que Licey es mi familia, yo soy parte de esa familia también y estoy bien agradecido con ellos. Ronnie, háblanos un poquito sobre, vamos a hacer una consecución de hecho. Primero la llamada, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo te informaron el equipo de los Mets que ya eras parte del roster de grandes ligas? ¿Y qué fue lo primero que hiciste al recibir esa llamada? Bueno, pues el miércoles pasado, estábamos jugando, yo estaba en AAA jugando, estábamos en Allentown, en Pennsylvania. Y luego, después que se acabó el partido, el manager entró al pujado y dijo que quería hacer una reunión. Y él dijo, subieron unos muchachos para expandir el roster de grandes ligas en septiembre. Y mencionó a dos muchachos más y luego me mencionó a mí. Excelente. Hay dos momentos claves que me gustaría que tú puedas refrescar para los fanáticos de los Tigres. Y que nos hable un poquito en detalle sobre eso. Primero, la sensación que sentiste en tu primera ocasión en una caja de bateo de grandes ligas. Y segundo, conectas tu primer imparable y al mirar a las gradas, le echo la emoción de ver a tu familia en las gradas. No, a todo, eso en verdad es algo increíble. Es algo que yo siempre soñé de que empecé a jugar a béisbol. Cuando yo entré a la caja de bateo, dije, wow. Miré a todas mis gradas y solamente respiré. Y bueno, yo nací para estar aquí. Yo trabajé para estar aquí. Y vamos a hacer lo que todo el tiempo yo he sabido hacer, que es jugar béisbol. Eso fue lo único que yo pensé en ese momento. Y no, cuando di el batazo, se me retaraba a la grada y de mi familia. Porque yo sabía dónde estaba ya. Y de verdad que se siente demasiado, demasiado bien. Ese momento ha sido muy especial porque pasa solamente una vez en la vida. En uno de esos dos momentos, llegó a tu cabeza, pasó por tu cabeza San Pedro de Macorís, tus inicios, todo el proceso de preparación para llegar a grandes ligas. ¿Llegó como algún sentimiento de nostalgia de poder haber cumplido esa primera meta? Mira, sí. Cuando iba por el quinto inning, a mí me llegó como algo así en la cabeza. Como que, ¿será que yo estoy soñando? ¿Será que ese muchacho del bateo cuando jugaba, que está soñando? Yo dije, wow. Es algo increíble. Ronnie, ¿cómo te mantuviste enfocado en tu meta durante todo este tiempo? Mientras tú estabas en ligas menores, haciendo lo que se suponía que tú debías hacer, y el equipo de grandes ligas no te hacía la llamada, pero tú veías en las redes y veías en los medios de comunicación, cómo la prensa internacional y los propios fanáticos pedían a gritos tu ascenso a grandes ligas. ¿Cómo tú mantener el enfoque ante tanto ruido en los medios de comunicación? Sí, yo veía todo eso, pero yo no estaba enfocado en eso. Yo estaba enfocado más en seguir preparándome, porque yo sabía que esa llamada iba a llegar tarde o temprano. Iba a llegar, pero yo me enfoqué en que yo tenía que estar listo para cuando llegara esa llamada. Yo tenía que estar listo para poder jugar al siguiente nivel. Entonces, mientras tanto, vamos a seguir preparándome, vamos a seguir mejorando cada día más. Y en eso fue que yo me enfoqué. Yo no me enfoqué de que, ah, que no me lo me subió que esto, que... No, yo seguí trabajando normal, seguí mi enfoque, seguí esforzándome, seguí mejorándome. Y si lo que yo decía, si yo no me subo, ok, vamos a darle más. Vamos a darle más, vamos a darle más, vamos a darle más, seguí enfocado, seguí trabajando. En ese mismo orden, Ronnie, ¿tú has podido identificar algún aspecto de tu juego en el que tú, independientemente de que estás en Grandes Ligas, debes trabajar y mejorar para mantenerte a ese nivel de juego? Sí, yo todavía tengo que trabajar en mis zonas de strikes, porque esos son uno de los puntos claves para yo mantenerme aquí en Grandes Ligas, que tratar de no hacer mucho chase, de buscar mi picheo, el picheo que yo pueda hacer daño y dejar de perseguir los picheos malos. Ronnie, la gente está ansiosa en medio de esta entrevista por saber sobre tu participación con el Liceo. Yo te vi en una entrevista con el colega Jansen Pujols, hablando de que tenías planes, pero me gustaría saber si dentro de esos planes, más o menos puedes identificar una etapa en la temporada en la que tú te has planteado jugar esta temporada, esta próxima campaña. Mira, yo, tú sabes ya que las cosas cambian mucho, ya no depende tanto de mí, depende más del equipo, pero yo voy a pedir permiso, a ver tan siquiera si me dejan jugar un mes allá o algo. Me gustaría jugar diciembre allá, diciembre, y si pasamos también me gustaría estar ahí. Tú fuiste el jugador más valioso de la temporada pasada, con una extraordinaria actuación que ayudó al equipo a convertirse en el máximo ganador en la historia del béisbol dominicano. ¿Qué tanto influyó esa participación tuya en el Liceo y que fue bastante extensa con tu desarrollo como jugador y con tu éxito al llegar a Grandes Ligas? No, mira, ¿qué te puedo decir? Todo el que estaba ahí estaba aportando, hasta lo que no estaban jugando, lo que estaban en el dogado, todo, 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 todo el mundo estaba aportando para esa corona. Yo di, o sea, yo di la parte que yo necesitaba dar, yo puse mi granito de arena y eso fue lo único que yo pude hacer allá en el Liceo. Tú anotaste la carrera del campeonato. Luego de ese hit de Mel Rojas Jr., es icónica esa foto en la que se te ve una alegría muy notable. ¿Qué significó para ti ese campeonato y especialmente esa gran contribución que tú aportaste o que tú tuviste para conseguir el título? No, mira, yo de verdad que en ese momento yo me sentí una alegría inexplicable porque fue mi primer campeonato, yo nunca había ganado un campeonato en Liga Profesional. ¿En tu carrera profesional jamás habías ganado un título? No, nunca he ganado un campeonato y esa fue mi primera vez, o sea que fue algo muy especial y de verdad poder saborear ese momento es algo que es increíble, increíble que yo me he tratado como un ganador. Entonces, por eso es que cuando dio ese hit yo dije, wow, esto es donde yo perteneco, esto aquí yo siempre quiero ganar. Ronnie, vamos a leer algunos comentarios y preguntas de los fanáticos que se han activado en el chat del conjunto de los Tigres del Lisey. Ya le preguntamos a Ronnie sobre su participación y él tiene intenciones de jugar, pero como todo el mundo sabe, todo va a depender de los planes de los Mets y para nadie es un secreto que si Ronnie va a jugar en la temporada, sería ya con la campaña iniciada. Ahora, la segunda parte de esa pregunta dice que si te han indicado trabajar en otra posición y que si tienes planeado hacer ese mismo trabajo aquí en la Liga Dominicana. Mira, todavía, desde que subí aquí he estado jugando segunda base, incluso dos semanas antes de yo subirme para la Liga, duré jugando nomás segunda base. Yo estaba jugando Le Pid, estuve jugando tercera base también, allá en AAA este año, pero hace dos semanas para acá yo no he jugado más que segunda base aquí, no me han hablado, no me han hablado de otros planes que yo vaya a jugar otra posición por el momento, pero yo creo que sí, tal vez me van a poner en otra posición, no sé cuál, pero yo creo que sí. Ronnie, vamos a hablar de tu participación aquí, contó con tener a figuras emblemáticas de la Liga, especialmente del Licey, Emilio Bonifacio, pero también contó con una gran promesa que ya subió a grandes ligas, Eli de la Cruz. ¿Cómo es la sensación de jugar con personas con tanta experiencia en la Liga y Eli que estaba en su primera oportunidad jugando en la Liga? Es como un poquito contradictorio, pero tú estás, tú estuviste en el medio de dos generaciones, por decirlo de una forma. ¿Qué te digo? Prácticamente Eli y yo eran novato ese año que jugamos nosotros allá, el año pasado, y jugar con Bonifacio es algo como que, es algo especial, porque yo cuando jugaba con él, yo me sentía como que él, como que él me guiaba, como que él era el que guiaba el bus. Nosotros no nos preocupábamos por nada, él nos llevaba y ya. Nosotros teníamos que cuando él nos separara, nosotros nos apiábamos y hacíamos nuestro trabajo, ¿sí me entiendes? Y de verdad que el Bonifacio para mí influyó mucho porque me aconsejaba mucho, hablaba mucho por mí, me daba muchos consejos y, bueno, todavía lo hace, hablo con él todavía y de verdad que Eli de la Cruz, ese tipo, ese tipo es un fenómeno, ese chamaquito Eli, tiene un talento increíble, increíble, increíble y va a llegar lejos, va a llegar lejos, pero también en Grandes Ligas, y jugar con él es algo, Eli de la Cruz, de los peloteros, como que te, como que te llenan de energía, cuando tú estás jugando con él al lado de él, como que te da energía para que tú haces lo mismo, ¿sí me entiendes? Y dale a lo mejor de ti, ese es el tipo de pelotero que es Eli. Háblame de José Antonio Offerman, un emblema del Lisey también, tuviste la oportunidad de ser dirigido por él, un hombre que fue exitoso en su carrera de Grandes Ligas y que ha sido básicamente una insignia del Lisey. No, a Offerman yo le agradezco mucho por todo lo que hizo por mí, por la confianza que me tuvo al final también, de verdad que me ayudó mucho en la defensa, me ayudó bastante, Eli pleble, y le agradezco mucho. De verdad que sí, es un excelente dirigente, y de verdad espero que tal vez volver a estar con él. Ronnie, la gente sigue insistiendo en el tema de jugar otras posiciones, y una extensión de la pregunta que te realicé anteriormente, tú eres un firmado como campo corto, pero te has visto básicamente la obligación de aprender a jugar en la antesala, ahora estás jugando en la intermedia, en Grandes Ligas, independientemente de tu posición original, ¿en cuál de esas tres posiciones tú te sientes más cómodo, defensivamente hablando? Defensivamente hablando, ahora mismo yo me siento más cómodo en segunda base, segunda base ya me siento más cómodo, he aprendido mucho, he estado trabajando muy fuerte también en esa base, y me siento más cómodo ahí ahora mismo. Hace poco tiempo, pero tú estás jugando ante un jugador, más bien junto con un jugador, que ha sido muy destacado en la historia del béisbol de Puerto Rico, y estoy hablando de Francisco Lindor, cuyo contrato es de más de 300 millones de dólares, y que eso indica que él es un tremendo jugador de béisbol. En el caso de Lindor, que es uno de los líderes del equipo de los Mets, háblame un poquito sobre lo que has visto tú y que has podido aprender en este poco tiempo sobre la preparación que tiene ese jugador. No, la preparación de Lindor de verdad que es algo muy específico, es lo que tiene que hacer o hace, lo que no tiene que hacer o no lo hace, se prepara para el juego muy bien, de verdad que sí, y la forma como él juega es como que, ok, vamos a hacer esto aquí, vamos a hacer esto allá, vamos a hacer esto allá, es como algo como, como, como le digo, es como, como que tú vas manejando y tú pones como, es como un GPS, que tú pones, ok, voy para, de mi caso voy para el estadio pequeño. Pones el piloto automático. Exacto, el GPS te lleva derechito allá, eso mismo hace el Indor en el juego, ok, voy para tal sitio, hace todo eso y llega allá derecho, es como que el pan es de aquí a allá, que es lo que él va a hacer. Antes se utilizaba que cuando los novatos llegaban a grandes ligas, le jugaban una broma, especialmente los veteranos, ¿te pasó alguna situación ahora al llegar al equipo de los Mets? ¿Qué te escondieron? ¿Los zapatos o la ropa o la maleta? No, no, a mí solamente me pusieron a cargar el, la, el bulto de la, de la, de la cerveza nada más. Ese fue el castigo de novato que te pusieron. Ajá. Qué bien. Ronnie, antes de terminar la entrevista, hay muchas personas en el chat preguntando y opinando, pero sabemos que tú estás jugando el día de hoy en la ruta y no queremos abusar de tu tiempo. Me gustaría que le envíes un mensaje a la fanática de Azul. Ya Ronnie dijo que va a jugar, señores. Independientemente del plan que tengan los Mets, él tiene deseos de jugar y va a jugar esta temporada. Lo que está por definirse es la fecha. Envíale un mensaje a esa fanática de Azul que está ahí, que desde temprano dijo, voy a estar ahí para ver al Chimi. No, usted sabe que la fanática de Azul es muy especial para mí, muy especial para mí porque el apoyo que me dieron el año pasado, o sea, fue algo muy especial para mí, me ayudó bastante a superarme. Cuando estaba en los momentos, yo estuvieron ahí conmigo y de verdad que le agradezco mucho, le agradezco mucho por la fuerza que me daban y espero que... Estoy bien agradecido con ellos, estoy bien agradecido con ellos y yo sé que desean mucho que yo vaya a jugar este año y yo sé que es muy difícil, pero si está en mis manos, le prometo que yo voy a estar ahí, voy a estar jugando con el Lucey este año, independientemente ya de lo que me digan el equipo de los Mets. Yo estoy dispuesto, estoy dispuesto a estar allá y nada, ustedes saben cómo es, ustedes saben cómo yo juego y a dar todo por todo ya a buscar esa Corona 24, porque es mediante. Ronnie, te auguramos mucho éxito de nuevo, como te mencionaba al inicio de la entrevista. Mucha salud, porque sabemos que tú tienes el talento para triunfar en el béisbol de grandes ligas y lo único que necesitas es estar saludable para poner sobre el terreno todo el talento que te acompaña. Muchas gracias, muchas gracias, nos vemos pronto. Bien, era Ronnie Mauricio, el MVP de la temporada 2022-2023. Va a jugar con el Lucey, Ronnie, así que liceístas, vengan a apoyar al Chimi en esta próxima temporada 2023-2024. Gracias, Ronnie. Bye, bye. Gracias.